Manuel Aristides Ramírez Onélcida Manuel Aristides Ramírez Onélcida nació el 30 de mayo de 1972 en la ciudad de Santo Domingo. Ramírez asistió a la escuela George Washington High School en Washington Heights, Nueva York. Desde sus inicios en el béisbol, Ramírez demostró una gran habilidad a la hora de batear. Fue seleccionado en el Todos Estrellas tres veces, y como estudiante de la secundaria fue nombrado el jugador del año en la Escuela Pública de New York City en 1991, luego de batear un colosal promedio de 650 con 14 honrones en tan solo 22 juegos. Los indios de Cleveland seleccionaron a Ramírez en el round número 13 del draft del año 1991 y lo asignaron al equipo de novatos de Burlington Royals, en donde ganó el premio del jugador más valioso de la Appalachian League y fue seleccionado por la revista Béisbol América como jugador del año al conectar 19 honrones con 63 carreras envolcadas en 59 partidos. En 1992, con el equipo de clase A, Ramírez fue nombrado como el prospecto número 3 en todo el béisbol y el jugador más emocionante de la Liga de Carolina por la revista Béisbol América. En el año 1993, Ramírez fue nombrado jugador del año en las ligas menores por la revista Béisbol América, cuando bateó para 333 con 31 honrones, 115 carreras impulsadas en 129 juegos. Ramírez hizo su debut en Grandes Ligas el 2 de septiembre de 1993 contra los mellizos de Minnesota. En su primera temporada completa en las Grandes Ligas, Ramírez terminó segundo en la votación de novato del año después de batear 269 con 17 honrones y 60 carreras impulsadas en 91 partidos. Fue seleccionado para su primer juego de estrellas en la temporada de 1995 y ganó su primer bata de plata. Desde 1993 hasta el año 2000, había conectado 236 honrones e impulsado 804 carreras en 967 partidos con los indios de Cleveland. Ramírez ganó el título de bateo de la Liga Americana en el año 2002 bateando un descomunal promedio de bateo de 349. Ramírez siguió escribiendo su nombre en las paredes de la historia del béisbol de las mayores en el año 2004, cuando encabezó la Liga Americana en honrones con 43, y junto a David Ortiz se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de la Liga Americana en conectar 40 honrones, tener 100 carreras impulsadas y batear 300 desde Babe Ruth y Lou Getty en los Yankees de 1931. En el 2004, Ramírez culminó su temporada al ser nombrado jugador más valioso de la serie mundial, mientras los Medias Rojas ganaron su primer título desde 1918. El 28 de mayo, Ramírez bateó su honrón número 549 para superar a Schmidt en el lugar 14 de la lista de honrones de todos los tiempos de la Major League Baseball. En sus 19 años en las mayores, Manny Ramírez participó de 12 Juegos de Estrellas, fue nueve veces ganador del premio del Bata de Plata, jugador más valioso de la serie mundial en la temporada 2004, fue líder en bateo de la Liga Americana en la campaña del 2002, líder en honrones en el 2004, líder en carreras impulsadas en 1999. Obtuvo tres veces el liderato de porcentaje de bateo, tres veces líder del OPS, tres veces líder en bases alcanzadas y dos veces líder en bases por bolas intencionales. En la historia del béisbol de las grandes ligas, Ramírez es el número uno en honrones en post-temporada con 29 y carreras impulsadas con 78. Es tercero en todos los tiempos en la historia con 21 Grand Slams y noveno en su porcentaje de bateo.